El tenis colombiano atraviesa por uno de sus mejores momentos y en las justas de Tokio tendrá representación en todas las ramas, además de la presencia de Robert Farah y Juan Sebastián Cabal, multicampeones en torneos de dobles y pareja número 3 del mundo, en sencillos cuenta con dos jóvenes raquetas que durante la última temporada han tenido un importante crecimiento, Pablo González, el entrenador del combinado nacional, considera que individualmente Colombia está representada con altura. La primera en tomar salida será la norte santandereana María Camila Osorio, quien pese a no haber disputado ningún encuentro oficial con su rival Golubich, ya empezó a estudiar su juego con el propósito de avanzar a la siguiente ronda. Ya tuve la oportunidad de entrenar con ella en una oportunidad, hace una semana se me emplean, tiene razón a mano, es talentosa, es luchadora, va a ser un partido difícil, pero pues bueno, la mano es que se me den las cosas y ya voy a prepararme para lo que se viene. Su rendimiento ha sido brillante este año y tiene la expectativa de que en Tokio pueda desplegar su mejor tenis. Voy a ir a dar lo mejor de mí, voy a tratar de sacar mi mejor tenis, mi mejor actitud, todas las ganas, todo lo que tenga para hacer una buena presentación, pero bueno, hay que esperar a ver cómo se dan las cosas. Camila les envió un emotivo mensaje a todos los colombianos que la apoyan a miles de kilómetros. Primero que todo, muchas gracias, gracias por el apoyo, por el cariño y el respaldo que he recibido durante estos últimos meses y bueno, los que han estado conmigo desde hace mucho más tiempo, desde hace algunos años, gracias de verdad por creer en mí y por acompañarme en este lindo proceso que estoy viviendo. Por su parte, Daniel Galán, otra raqueta de notable crecimiento durante la última temporada, no solo está feliz de estar en Tokio, sino que sabe de la responsabilidad que tiene en sus hombros de dejar en alto el nombre del tenis colombiano. Muy contento de estar aquí, primeros Juegos Olímpicos y por ahora disfrutándolos al máximo y también tratando de ajustarnos lo más rápido posible a las condiciones y eso, para poder hacer un gran papel y poder darle muchas alegrías a Colombia. Pese a que no ha jugado oficialmente ante su rival, es consciente de las condiciones del egipcio Mohamed Safuad. Es un jugador que pues no ha jugado contra él, pero lo he visto muchas veces en el circuito y bueno, un jugador muy sólido desde el fondo de la cancha, pero bueno, hay que ir a hacer nuestro juego, hay que jugar ofensivos y buscar el partido, más en unas condiciones como estas que se prestan para ese tipo de juego. Galán sabe que en sus primeros Juegos Olímpicos no solo representa al país, sino también lo arropan la bandera de Santander y el cariño de su familia. Sí, bueno, es un orgullo siempre, no solamente representar a Colombia, sino a mi familia que han tenido pues gran parte en cuanto a mi carrera, entonces bueno, me enorgullece ya estar aquí, pero bueno, busco también mejores cosas, no solamente llegar aquí, entonces hay que ir a entrar a darlo todo esta semana. María Camila Osorio y Daniel Galán, dos tenistas que a pesar de su juventud han logrado destacar en el circuito mundial y ahora esperan cumplir una destacada actuación para Colombia en las grandes justas del deporte.